Hola, soy Raquel Carsareñ, soy enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria. Soy la responsable de la preparación del experto de LEIR y también de la prueba de la competencia de la vía excepcional de comunitaria. Mucha formación para enfermeras generalistas, pero poco para enfermeras especialistas en comunitaria. Desde FUDEN intentamos mejorar eso y trabajar en esos cursos y esa formación que necesitamos para nuestro día a día y poder atender a la población con cuidados especializados. Somos el perfil profesional más numeroso de la sanidad y somos fundamentales para el cuidado de la población en todo su ciclo vital y en el final de su vida. Gracias por ver el video.